¡Suscríbete al canal! ¡Oh! También veréis todas las localizaciones de las 4 emisarias que se encuentran en la mazmorra, que hay que desbloquear en el orden en el que veréis aparecer, ¿vale? Tendréis que ir a esas localizaciones. Tengo la sensación de que semana tras semana variarán, porque si os fijáis en la página de Triunfos, hay un apartado donde os pide hablar con las 4 emisarias, creo que un total de 4 o 5 veces, así que creo que será durante las próximas semanas, creo yo. No estoy seguro, pero os lo confirmaré y si hay más historia, obviamente pasaremos por ella. Pero hoy escucharéis los 4 mensajes, veréis dónde están las 4 emisarias y os explicaré la historia completa de la mazmorra y lo que profetiza. Nuestra historia comienza con el nómada. Y es que, para los que quizás saltáseis el diálogo o no os enteráseis, hay un momento en el juego en el que nos presenta la profecía, la mazmorra. Básicamente nos dice que, si lo que buscamos es información sobre la oscuridad, los 9 ya lo han visto todo. Así que su idea, esa idea del nómada, la de mandarnos a la mazmorra la profecía para preguntarles a los 9 directamente qué es la oscuridad. Luego Eris se mete de por medio en plan, ¿vas a mandar a un guardián? En fin, al final terminan colaborando Eris y el nómada para enviarnos a los 9 y obtener la respuesta. Nuestra aventura comienza en la nave del nómada, desde donde accederemos al reino de los 9 a través del portal que tiene. Un cazador y un dredge plantean una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la oscuridad? La respuesta te espera. La luz y la oscuridad ya se habían encontrado antes en el sistema solar. Quizá esta vez cambies el resultado. Veréis que a lo largo de toda esta mazmorra es cuando obtenemos la respuesta. Ahora no voy a tirar directamente al final para que lo veáis, pero básicamente al final es como que la emisaria no nos dice nada directamente. Y aparte, es decir, Eris se pregunta qué hemos aprendido. Cuando el nómada se ha dado cuenta de que la respuesta nos la han dado a lo largo de toda la mazmorra. Pues todo lo que estáis viendo a lo largo de la mazmorra, incluyendo los encuentros, son metáforas sobre la respuesta que nos han dado los 9. Que os explicaré más tarde, ¿vale? Pero yendo paso por paso. En este primer encuentro nos vemos obligados a utilizar tanto la luz como la oscuridad para poder pasar de puerta. Es decir, para poder abrir puertas y continuar con nuestro camino. Desde ya podemos tomar eso como una metáfora, ¿vale? Básicamente tendremos a veces que utilizar la oscuridad para ser capaces de pasar al otro lado, para continuar avanzando. Al menos eso es lo que tomo yo. Por cierto, pequeño pause, ¿veis esa especie de orbe que tengo arriba a la derecha? Estuve flipando un momento con eso y resulta que es parte de la ventaja de desbordamiento de este arma en particular. Es decir, si me quito el arma desaparece. Pensé que era algo raro, pero pequeño detalle. Luego tenemos al jefe de esta mazmorra, por así decirlo, el man que veis aquí. Creemos que esto es una representación de la gran amenaza que nos enfrentaremos en Más Allá de la Luz, ¿vale? La Kel de Kels. Es decir, esto representa un eco de un Kel. Y creemos que eso representa la futura Kel a la que nos enfrentaremos, a Eramis. Que por cierto, Eramis, además de ser aquel que no esperábamos precisamente que liderase ese DLC, es decir, nos esperábamos a alguien como a Variks antes que a Eramis. El caso es que Eramis lo que ha estado haciendo ha sido reunir a la casa de los demonios, que fue una de las casas originales de los caídos. De eso os voy a hablar en otra historia, ¿vale? Aparte, pero para añadir algo más de contexto a quién será este jefe. Más tarde, después del primer encuentro, nos encontramos en el Paraíso Infierno, que se llama. Aunque bueno, de hecho es como que le llaman a todo el Paraíso Infierno. En fin, este gran descampado, creemos que en parte puede representar Europa y la forma que tendrán depende qué ambientes, ¿vale? El tipo de dunas que vemos, el ambiente parece similar a las escenas que hemos visto de Europa. Nevadas con montañas de nieve y demás. Quizás, ¿vale? Pero luego por otra parte, aquí en este escenario podemos encontrar mucho sobre la respuesta que nos está dando los nueve. Bueno, supongo que ya os habréis fijado que hay cuatro localizaciones distintas, que representan a Io, Titán, Marte y Mercurio. Y esas, por cierto, son las localizaciones que desaparecerán este año 4. Las primeras en las que la oscuridad tendrá un gran impacto y básicamente desaparecerán, ¿vale? Y además de todo esto que estáis viendo aquí, luego, cuando regresemos a este lugar, podremos hablar con las distintas emisorías que se encuentran en el sitio. Pero por ahora continuaremos con la historia. Ahora, en el encuentro del Lexaedro, no solo tenemos que utilizar la luz y la oscuridad para ser capaces de avanzar, sino que además tenemos que hacerlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. A diferencia de los encuentros anteriores, no solo tenemos que limpiar los pozos de luz u oscuridad utilizando las motas adecuadas, sino que hay que hacerlo en el lugar adecuado que nos está marcando Tolland. No sé si Tolland podría representar a alguien que camina entre la luz y la oscuridad y que al mismo tiempo lleva tanto tiempo así que es capaz de guiarnos, porque es quien nos guía a través de esta mazmorra también. El caso es que me parece muy importante e interesante a nivel metafórico el hecho de que tengamos que usar la luz o la oscuridad, es decir, la que toque, en el momento que toque, en el lugar que toque. Vale, eso me parece otro dato muy importante a tener en cuenta. Más tarde es cuando regresamos a esta especie de desierto y es cuando podemos encontrarnos a las distintas emisarias en las distintas localizaciones, así que ahora os voy a dejar su diálogo. Esto parece la arqueología del nuevo Pacífico. ¿En Tital? ¿Qué tiene que ver eso con la oscuridad? Sloan tiene todo el barrio en confinamiento. La colmena ha anidado aquí, en las ruinas de la Edad de Oro, y un leviatán de fuerza incalculable lo ha hecho su hogar. Yo he bailado con la oscuridad, y la colmena no es la oscuridad. La colmena son los descendientes de la oscuridad, como nosotros lo somos de la luz. Hablaré con Sloan. Quizá haya visto algo. Parece mercurio, pero no hay señales de la luz de Osiris, ni de Sun. Es falso. Este espacio es de los nueve. Controlan esta realidad. Y han hecho esto por alguna razón. Debo de ser parte de su respuesta a la pregunta. Qué bien. Estoy iniciando un análisis espectral de la posición del guardián. No es exactamente nuestro mercurio. No hay árbol de probabilidades, ni bosque infinito. ¿Qué buscas? ¿Una forma de recorrer las galerías del tiempo? ¿No has aprendido nada de los errores de Osiris? Osiris se llevó el reloj solar, a donde sea que fuera. Siempre he querido probar esa cosa. En el año real, el laboratorio de Osiris estaría a la vuelta de la esquina. He oído que tenéis un pasado claro de luna. Cuando vives tantos años, siempre hay un pasado. En algunas cosas nos parecemos. El persigue a los Vex, y yo a la colmena. Hace tiempo que pienso en consultarle. ¿Sigue trabajando con ciberenergía, Vex? Es un tema central en su vida. Literalmente. Ya, he oído lo de su brazo. Menudo loco. Eso no fue a propósito. ¿Te lo crees? La desesperación puede ser muy mala. No todos estamos tan desesperados como tú. Has cambiado desde la última vez que te vi tres ojos. Quiero decir, desde que eras dos ojos. Aunque no te llamara así. Esa Eris murió en los túneles bajo la superficie lunar. Junto a su espectro y sus amigos. Murió sin saber si había algo en el universo que pudiera traer esperanza ante seres como Crota y la colmena. Ella tenía luz. Y eso no fue suficiente. No, todavía no. Pero murió aferrada a su esperanza. Con esa esperanza vino una última vida. Algunas personas envidiarían una última vida. Muchos son idiotas. Es bastante probable que semana tras semana podamos volver a ver a estas emisarias y puede que tengan algún otro mensaje distinto. Más que nada porque si os vais a la página de Triunfos hay una, un triunfo en particular de la mazmorra que os pide hablar con las cuatro emisarias de las cuatro localizaciones. Creo que era un total de cinco veces. Así que tengo la sensación de que quizás semana tras semana varíen estos mensajes y sea parte de lo que hacer semanalmente pues el obtener el lore de esta forma lo cual me parece bastante interesante. Continuaré cubriendo estos mensajes para vosotros las próximas semanas si es que varían pero más allá de eso, de lo que habéis escuchado creo que queda claro que esto es un mensaje de los nueve sobre las próximas localizaciones que van a desaparecer. Las que van a hundirse antes que el resto por la oscuridad. En varios de estos mensajes podéis ver como valoran bastante el hecho de que no solo es necesaria la luz para poder avanzar sino que a veces es necesaria utilizar la oscuridad también. Ahora, esta otra parte es algo más libre respecto a las interpretaciones que podéis sacar de aquí. Una de las primeras que saqué al tener en cuenta que son varios caminos que conducen al mismo sitio pues es eso. Varios caminos que conducen al mismo sitio. Respecto a la luz, la oscuridad y... Mira, ahora no creo que podamos teorizar mucho respecto a lo de los distintos caminos y demás. Dejadme vosotros lo que opináis abajo en los comentarios pero creo que esto también es parte de la metáfora y de la respuesta de los nueve. No sabría deciros si por ejemplo la forma triangular y tan piramidal de todo lo que vemos por ahí puede representar a la oscuridad y como que estamos avanzando hacia ella de algún modo. ¿Quién sabe? Uno de los motivos que me hizo pensar que quizás se tratase de la pirámide es que justo al llegar aquí nos absorbe tal y como nos absorbe la pirámide cuando nos ha atraído hacia ella. Es decir, básicamente hace lo que está haciendo ahora. Ahí tuve que saltar un poco pero sí. Me recordó bastante también a cómo entramos en las pirámides y no sé si quizás eso pueda tener algo que ver. Atentos a esto, ma homies. Hemos estado viendo un montón de zonas que simbolizan otras zonas del mundo real de Destiny, digamos. ¿Y a qué os recuerda esto? No me digáis que no os recuerda a la corte de la reina. No sé si esto representa que tendremos que ir a hablar con la reina. ¿Será necesario? Para continuar con nuestra aventura de algún modo. O si quizás sea el trono de alguna otra persona. ¿Vale? Algún otro líder de los Simpsons. ¿Quién sabe? No voy a liarme mucho más a teorizar eso pero creo que había que destacar esta sala también por el parecido que tiene la corte de la reina. Y de nuevo, en esta batalla final nos vemos obligados a utilizar la luz y la oscuridad en el momento adecuado, en el lugar adecuado para continuar avanzando. Probablemente esto no sea nada pero me hizo pararme a mirarlo un segundo. ¿Vale? Creo que eso que veis ahí abajo es uno de los efectos del nuevo lanzagranadas. ¿Vale? Creo que estoy bastante convencido porque luego desapareció. Así que si no lo es es algo muy raro. Espérate, es que realmente no estoy seguro de si era el efecto de ese lanzagranadas o qué era. Y también hay como una especie de suelo ahí. Mira, quizás no sea nada, quizás no sea importante pero quería destacarlo un segundo. Finalmente logramos derrotar al Eko del Kel y avanzamos a la zona de la emisaria donde supuestamente esperamos la respuesta. Claro que no nos dice nada. Y al mismo tiempo nos lo ha dicho todo. Los nueve han hablado. Su respuesta está completa. Pues no hemos aprendido nada. Yo no diría eso. Está claro. Los nueve no juzgan a la luz ni a la oscuridad. Y a esos les encanta juzgar, créeme. Eso quiere decir que para ellos ambas cosas son lo mismo. Zavala no estará de acuerdo. Así que ese fue el mensaje más importante que nos dieron los nueve. No hay diferencia entre la luz y la oscuridad. No significa que sean lo mismo, pero ambas nos ayudarán a avanzar en nuestra lucha y básicamente serán necesarias. Además de ese mensaje también pudimos ver el futuro de los distintos planetas y más que nos revelaron las emisarias. Pero quiero centrarme en eso como mensaje final en este vídeo. Luego en esta otra zona podemos ver ese halo de luz y esa especie de oscuridad distante. Además de las otras nueve luces rojas que supongo que representan a los nueve. Supongo que hay algo más de simbolismo encerrado y algunas otras cosas que aún no he terminado de comprender de esta mazmorra, pero ahí estáis vosotros para comentarlo abajo en los comentarios. ¿Qué más habéis visto por ahí que no haya visto yo? ¿Y qué más creéis que querían decirnos los nueve? Además del mensaje filosófico que nos dan los nueve respecto a la luz y la oscuridad también está la profecía, ¿vale? De eso se trata la mazmorra. Y resumiendo, la profecía trata sobre el futuro de nuestros mundos. Trata sobre el futuro de Marte donde se encuentra Rasputín por lo cual es de gran interés para la oscuridad. El futuro de Titán donde se encuentra el gran Leviatán por lo cual también es de gran interés para la oscuridad. También el futuro de Io el último lugar donde tocó la luz del viajero. De nuevo, otro lugar de importancia para la oscuridad. Y finalmente Mercurio con el bosque infinito. De nuevo, muy importante para la oscuridad. Así que, nos avisan del futuro de esas destinaciones que sabemos desaparecerán en año 4 y además de eso, también sobre Eramis, la Kel. Os recuerdo que el eco del Kel que nos encontramos en esta mazmorra estamos bastante seguros de que representa la próxima amenaza a la que nos enfrentaremos en Más Allá de la Luz, Eramis, la Kel de la Casa de los Demonios. Así que, el mensaje de los 9 respecto a eso es que será necesaria usar tanto la luz como la oscuridad en el momento adecuado para lograr vencer a Eramis. Y como os digo, es posible que quieran habernos decidido algo más y que las próximas semanas también hayan otro tipo de mensajes por parte de las emisarias que encontramos en el Gran Descampado. Así que os continuaré informando, pero esta es la gran historia, el resumen, de la profecía y el mensaje que querían darnos los 9. En fin, decidme qué más opináis abajo en los comentarios, qué más habéis descubierto abajo en los comentarios y espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante. En fin, guardianes, que tengáis un muy buen día, suscribíos si aún no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.